Hoy transmisión especial ha muerto Silvia Pinal. Tenemos la información a continuación. Iniciamos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión especial, ya que hace una cuestión de minutos se ha confirmado el fallecimiento de la primerísima actriz Silvia Pinal. La gran leyenda Silvia Pinal, que como hoy lo comentábamos en el programa vivo, realmente la carrera de Silvia Pinal ha sido una de las carreras más importantes y trascendentes que se han tenido y se van a tener en la industria del entretenimiento mexicano y en español. Me atrevo a decir su legado es enorme y hace cuestión de minutos se confirmó esta lamentable noticia que de alguna manera se venía esperando a lo largo del día de hoy. Hoy nos amanecimos justamente con con esta noticia de que sus pulmones estaban teniendo serios problemas, que realmente solo se estaba esperando su partida, que toda la familia Pinal estaban reunidos, por supuesto, porque estaban despidiendo a la reina. Estaban despidiendo a la reina de la familia, estaban despidiendo a la matriarca, a quien les dio no solamente muchas cosas a nivel personal, sino también a nivel profesional. Pertenecer a la dinastía final debe de ser un honor. Y aquí tengo la información, la confirmación por parte de Grupo Televisa Univisión sobre esta lamentable noticia. Televisa Univisión acaba de escribir hace cuestión de minutos. Decimos adiós a Silvia Pinal, la diva del cine de oro mexicano, el teatro y la televisión, nuestra compañera de tantos años y tantos éxitos. Voy a poner aquí en la pantalla a doña Silvia. Por supuesto, el comunicado dice su trayectoria artística se coloca como una de las figuras más icónicas en la historia del cine de oro, del teatro y de la televisión. Su legado es invaluable, con un acervo artístico que incluye más de 84 películas, 33 producciones de televisión y 42 obras de teatro, títulos como Viridiana, El Ángel Exterminador, México de Mis Amores, Sí, Mi Vida, El Amor No es Ciego, Historia de un Abrigo de Mink, El Rey del Barrio y El Inocente. Son algunas de las que inmortalizaron su exitosa carrera. Tan solo en Televisión y Visión, su aportación artística acumula más de 5.000 horas de contenido, entre ellas, series de televisión como Mujer Casos de la Vida Real, que se mantuvo al aire 21 años con más de 1.500 capítulos, y que quedará para siempre en la memoria de millones de admiradores. Y desde luego, reconocer que su legado en las bellas artes y su amor por México fueron heredados a sus descendientes y han inspirado a muchos otros. Por todo ello, nos sumamos a la pena que embarga a la familia de nuestra querida compañera. Todos la echaremos de menos y con su partida se cierra uno de los ciclos del entretenimiento en México que su legado y espíritu inquieto nos siguen inspirando para llevar lo mejor de México al mundo. Este es el comunicado de Televisa Univisión este 28 de noviembre del 2024. Esto es lo que se acaba de publicar. También la confirmación viene por parte de Sale el Sol de Imagen Televisión. Lamentablemente falleció la última diva del cine mexicano, Doña Silvia Pinal. En Sale el Sol nos unimos a la pena que embarga a su familia, amigos y público que la siguió con su exitosa carrera. Definitivamente, hablar de Doña Silvia Pinal es hablar de un personaje que pasó de década en década. Aquí la estamos viendo, por ejemplo, en pantalla cuando era muy joven, muy, muy joven. Y que, por supuesto, lo que hizo en el cine de oro de México, por supuesto, es muy trascendente, ¿no? Es una mujer que triunfó en todos los ámbitos en los que quiso. Triunfó en el teatro, en el teatro musical, pero el teatro de cámara, en el teatro de comedia. Triunfó en el cine. Triunfó en la televisión. Triunfó en la política. Triunfó en cada cosa que emprendió. De verdad, hablar de Silvia Pinal es hablar de una de las trayectorias más impecables y una de las trayectorias con mayor relevancia. Miren, les voy a ir poniendo a lo largo de esta transmisión especial imágenes para ir hablando de su historia, de quienes la rodearon, de lo que vivió. Ejemplo, esta imagen. Miren, al lado de Mario Moreno Cantinflas. Y esto es su primer matrimonio con el actor y director Rafael Vanquels. Muchos recordarán que durante la serie que se transmitió que ella narró su vida para Televisa Univision, pudimos darnos cuenta de que esta relación nace con mucho amor, pero desafortunadamente no tenían económicamente una muy buena situación y eso fue complicando la relación de doña Silvia Pinal con Rafael Vanquels, que por supuesto de ahí nace Silvita, como la llamó siempre a Silvia Pazquel, ¿no? Por eso mucha gente luego, las nuevas generaciones sobre todo, no saben por qué Silvia Pazquel le dice hermana a Rocío Vanquels, pues por eso. Finalmente después el señor Rafael Vanquels se casó con otra mujer y tuvo otra familia, pero pues es Silvita, Silvia Pazquel, es la hija que tuvo con doña Silvia Pinal. Voy a ponerles aquí esta imagen. Miren nada más este monumento de mujer, esta belleza, que por supuesto la hemos seguido viendo, porque lo que tiene el cine, a diferencia de otras cosas, es que te inmortaliza, ¿no? A diferencia del teatro, que el teatro es único e irrepetible, sí, porque esa noche se vive lo que se vive, pero no queda inmortalizado. Y el cine, sí. Voy a buscar aquí las películas que encumbraron a doña Silvia Pinal en el séptimo arte. Todos sabemos que trabajó con uno de los cineastas más importantes del mundo, que por supuesto hay una historia muy interesante con Luis Buñuel, pero miren, me voy a ir. Primero a los datos duros. Silvia Pinal Hidalgo, esos eran sus dos apellidos, nació el 16 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México, ¿ok? Y murió hoy, 28 de septiembre del 2024. Para los que se van sumando a nuestra transmisión, ha muerto la gran Silvia Pinal. Hablemos de su legado, su filmografía. Hablemos de lo que hizo. Empezó a trabajar en 1949 en El pecado de Laura. Después siguió Bamba, Escuelas para casadas, La mujer que yo perdí, El portero, Mujer de medianoche, El rey del barrio, esto en 1949 al lado de Tintán, ¿ok? Imagínense nada más. En 1950, La marca del zorrillo, El amor no es ciego. Fíjense nada más la cantidad de películas que hizo. Solo estoy hablando de dos años, ¿eh? El amor no es ciego. Azares para tu boda. Recién casados no molestar. Una gallega baila mambo. En 1951, La estatua de carne. Cuando los hijos pecan. Un rincón cerca del cielo. Sí, mi vida. Por ellas, aunque mal paguen. Me traes de un ala. Doña Mariquita de mi corazón. El casto Susano. Reventa de esclavas. Yo soy muy macho. Mis tres viudas alegres. Las cariñosas. Si volvieras a mí. Hijas cazaderas. Un extraño en la escalera. Pecado mortal. La vida tiene tres días. Historia de un abrigo de mink. El vendedor de muñecas. La sospechosa. Locura pasional. El inocente. Que ahí me quiero detener porque es esta película emblemática que hizo con el gran, el gran Pedro Infante. Que hasta el día de hoy se repite y se repite en la pantalla mexicana. Y bueno, nos podemos seguir con Viridiana. Hizo muchísimas más, pero me quiero saltar un poco. Me voy hasta 1961 con esta película llamada Viridiana. Que es dirigida por Luis Buñuel. En donde también participa con Francisco Raval y Fernando Rey. Y que por supuesto fue un antes y un después en la carrera de Doña Silvia Pinal. Es una película importantísima. Además del ángel exterminador. También al lado de Luis Buñuel. Simón del desierto. También con Luis Buñuel. En donde estuve con Claudio Brooke. Que también es uno de los más grandes actores que ha tenido este país. Y bueno, ahí podemos mencionar también El amor de María Isabel. En 1968. La hermana Trinquete. México de mis amores ya en el 79. Y bueno, su última película fue en el 2015. En un documental. También estuvo en la película Tercera Llamada. Que fue en el 2013. Y bueno, es que hablar de la carrera de Doña Silvia. De verdad nos va a llevar mucho tiempo. Muchas de las cosas que ahorita estamos platicando. Las conocemos a través de la bioserie Silvia Pinal Frente a Ti. Que está de alguna manera basada en un libro autobiográfico de Doña Silvia. Y que se llevó a la pantalla protagonizada por Itatí Cantoral. Una bioserie que originalmente pretendían tener a Fernanda Castillo como protagonista. Y finalmente fue Itatí Cantoral quien le dio vida en la parte adulta. Hubo varias Silvia Pinal a lo largo de la trama. Y la verdad es que lo hizo increíblemente bien todo el elenco. Pero hubo cosas muy fuertes que se contaron ahí, por supuesto. Porque aquí hay varias cosas que comentar. Por supuesto, el episodio más lamentable y triste de la vida de Doña Silvia Pinal. Fue la muerte de Viridiana Alatriste. Esto ocurre en los ochentas. La hija de Doña Silvia muere en un accidente automovilístico. Y cambia para siempre la dinámica de la familia Pinal. Cambia para siempre qué pasaba al interior. Doña Silvia Pinal, aún con ese gran dolor de mostrar una gran fortaleza en los medios de comunicación, siempre se reportaba esta fuerza que mostraba. A pesar del momento tan duro que estaba viviendo. Ese es uno de los episodios más complejos en la vida de Doña Silvia Pinal. Pero pues hay más, ¿no? Por supuesto, en cuestión de amores y desamores, se sabe que el gran amor de su vida fue Emilio Azcárraga Milmo. Emilio Azcárraga Milmo, quien en su momento fue el presidente del grupo Televisa, tenía un amor infinito por Doña Silvia. Lamentablemente, según cuentan, la familia de Azcárraga se opuso a que él se casara con Doña Silvia. Y solamente se convirtió en ese anhelo que no logró, que no logró pasar. Aún así, tuvieron una amistad y una relación cercana durante décadas. Él la deja de cierta manera protegida con una exclusividad vitalicia, con una exclusividad que nunca perdió. Y que hasta el día de hoy, 28 de noviembre, Silvia Pinal tenía esa fortuna, digámoslo así, ¿no? De estar respaldada por Grupo Televisa. Definitivo, el programa que marcó también a una generación, yo me atrevería a decir, porque hay toda una generación que crecimos viendo mujer casos de la vida real. Un programa que, como su nombre lo dice, Doña Silvia contaba a través de cartas que le enviaban, contaba casos, dramatizaban esos casos, que muchas de las veces eran historias estremecedoras, historias durísimas de mujeres desaparecidas, de pérdidas, como por ejemplo el capítulo de Doña Carmen Salinas. Y a lo largo de veintitantos años, Doña Silvia Pinal dio continuidad a estas historias. Este programa definitivamente marca un parteaguas, de tal forma que luego se pueden hacer programas muy similares, unitarios, como lo que callamos las mujeres, la rosa de Guadalupe, o como dice el dicho, esta historia me suena, o todos estos unitarios, digamos que la base en México era mujer casos de la vida real. Acuérdense de esa emblemática frase, te voy a contar esta triste historia, que por supuesto la convirtió en leyenda, también en la televisión, a través de los unitarios. Aquí estamos viendo en pantalla algunas de sus fotografías con sus amores, porque fue una mujer que me atrevo a decir que es de las que tiene el récord de matrimonios en México, en el mundo del espectáculo. Creo que solo ella y Lupita D'Alessio son las que más matrimonios han tenido. Y aquí estamos viendo uno de los matrimonios más escandalosos y controversiales fue el matrimonio con Enrique Guzmán. Primero, porque en esa época no era tan común que la mujer le llevara tantos años al hombre. Y segundo, porque después sabríamos que esta relación fue tormentosa. La relación que Doña Silvia tuvo con Enrique Guzmán fue una relación durísima, tóxica, tormentosa, apasionada, peligrosa. Fue una relación tan difícil para Doña Silvia, no solo mientras la vivió, sino cuando ya no quería vivirla. Cuando ya no quería estar al lado de Enrique Guzmán, le costó mucho trabajo a Enrique entenderlo. Hubo muchas amenazas, hubo una persecución. Hubo cosas inimaginables e inenarrables. Algunas se iban a contar en la serie de Doña Silvia, Silvia Frente a Ti en Televisa. Pero había cosas tan duras, tan difíciles de entender cómo un ser humano que aparentemente ama a otro, en este caso Enrique a Doña Silvia, le podría haber hecho tanto daño, ¿no? También estuvo casada con un político, Tulio, y ahí fue su primer contacto, digámoslo así, con la política. También estuvo ella en un cargo público. También tuvo cargos importantes en la Asociación Nacional de Intérpretes y en la Asociación Nacional de Actores. Fue una mujer que se le daba también la política, que se le daba tener estos cargos importantes. Y, por supuesto, también otro de sus esposos fue Gustavo Alatriste. Gustavo Alatriste fue el padre, por supuesto, de Viridiana, que acabo yo de mencionar, que falleció en la década de los ochentas. Aquí les voy a poner la imagen, por supuesto, de Viridiana. Aquí hay otra imagen donde es de una obra de teatro, y es que si algo caracterizó a Doña Silvia Pinal, pues es obviamente sus éxitos teatrales. Fue una mujer arriesgada en ese sentido. Trajo a México grandes musicales y grandes obras de teatro que montó ella como productora independiente, que además en esa época, pues tampoco era tan común tener mujeres productoras, y ella lo hizo maravillosamente bien. Y ahí está la imagen. Bueno, de verdad, me parece increíble. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué más, qué más podemos ver. Aquí está esta imagen, también de una de sus películas. Aquí está la imagen con Mario Moreno Cantinflas que les comentaba. Por supuesto, miren nada más qué fotos, qué imágenes de Doña Silvia, ¿eh? Qué impresión. Miren nada más, ahí estamos viendo el paso del tiempo a través de fotografías. Para los que van llegando, pues lamentablemente falleció Doña Silvia Pinal. Estamos en este pequeño homenaje y en esta cobertura. Hace una cuestión de minutos yo veía también un comunicado de Alejandra Guzmán, donde algunas de sus presentaciones que tenía programadas para este fin de semana, pues tendrían que haber sido reagendadas para el 2025. Pues obvio, esto cambia mucho, ¿no? Cambia mucho la agenda de la familia Pinal, la dinastía Pinal, donde desde sus hijas, pasando por sus nietas, y luego sus bisnietas, se están dedicando al mundo del entretenimiento, están haciendo su propio camino en el mundo de la música, en el mundo de la actuación, ¿no? Como la hija de Estefani Salas, que ya hasta protagonizó una telenovela. Para mí, uno de los momentos más sorpresivos de estos últimos días de Doña Silvia, pues definitivamente fue la visita de Enrique Guzmán, ¿no? Creo que para muchos es una sorpresa el ver a Enrique Guzmán ahí, la declaración que dio es que Silvia no se quiere ir. Esa fue la declaración que dio Enrique Guzmán, que realmente, cuando Doña Silvia era una mujer, pues en todas sus facultades, y consciente de muchas, de todo, prácticamente de todo, como la conocimos, ella realmente no veía con tan buenos ojos a Enrique Guzmán. No olvidaba ese episodio de violencia que vivió a manos de su ex marido. No sé si ustedes recuerdan, hace no mucho, hace algunos años, unos audios que se filtraron de Alejandra Guzmán llorando, platicándole a alguien y diciéndole que no olvidaba aquellos momentos donde le tocó presenciar y ver cómo su madre fue víctima de violencia, ¿no? Y esos audios son desgarradores, considerando que Alejandra Guzmán siempre ha sido una mujer con mucha fortaleza. Y hablaba ahí de lo complicado que fue y lo difícil y doloroso de haber vivido esta violencia. ¿A qué voy con esto? Que siento que todas estas historias, la que vivió con Enrique Guzmán, la que vivía frente a las cámaras y frente a la pantalla, hizo a Silvia Pinal la mujer que todo mundo admiraba. Esto le dio a Silvia Pinal un lado muy positivo para su carrera que fue humanizarla. Nunca fue un personaje inalcanzable como María Félix. O sea, María Félix fue una mujer a la que le rodearon tantos mitos, a la que se fueron tantos mitos a su alrededor y que terminamos por no saber a ciencia cierta a ciencia cierta quién era María Félix. En cambio, Silvia Pinal yo recuerdo entrevistas con Gustavo Adolfo Infante, entrevistas con Pati Chapoy y en esas pláticas conocíamos realmente a doña Silvia y sabíamos cuál era su historia, cuáles eran sus dolores, cuáles eran sus momentos más felices y eso la volvió mucho más cercana a todos los que en este momento nos están viendo. Quiero leer algunos de sus mensajes que me digan ustedes qué recuerdan de doña Silvia, por supuesto, me parece interesante. Mira, aquí dice Abdel de la Rosa gracias a Silvia Pinal el formato unitario se expandió a más países como Chile, Ecuador, Colombia, Argentina y Perú, siendo Argentina el país que más ha sobreexplotado el género. Dice Graciela, yo la vi una vez en Palacio de Hierro Perisur y seguramente se portó increíble, ¿no? Porque siempre era educadísima. Por supuesto, hay muchos mensajes como el de Mariné Baeza que dice grandiosa Silvia Pinal, Mirna H. Reina dice descanse en paz, escriban este escriban en este momento en el chat, Luna dice qué bonito estás narrando, nos llevas a estos momentos. Esa es la idea, esa es la idea que a través de este video ustedes conozcan mucho más al personaje del que estamos hablando porque tal vez para muchos puede ser para los fans o ciertas generaciones es la abuela de Stephanie Salas, la abuela de este Frida Sofía, la mamá de Alejandra, la mamá de Silvia Pasquel, ¿no? Y hemos escuchado tantas cosas de esa familia, pero esa familia es importante y esa familia tiene el ojo público siempre encima por la historia que construyó doña Silvia Pinal. Es decir, si doña Silvia Pinal no hubiera hecho esta trayectoria maravillosa llena de éxito, llena de trabajo, pues no tendrían esta relevancia mediática que tienen todos los integrantes de la familia Pinal. Desde un Luis Enrique que no está presente en el mundo del entretenimiento, pero que todo el tiempo se está hablando de él y pasando por supuesto por sus hijas que son talentosísimas y que han tenido su propia carrera y su propio brillo. Hablar de Silvia Pinal es hablar de un ícono y a los íconos todo el que lo rodea tiene también mucho brillo. No, no es la única historia en la que es un personaje tan importante que todo el que esté alrededor de este personaje en cuestión comparte ese brillo, no el talento, eso es otra cosa, pero sí el reflector, sí esa luz de voy a fijarme en, no, déjenme leerlos, déjenme leerlos, qué triste noticia al éxito, dicen acá, vamos a ver, me preguntan si ya falleció, sí, dice, tengo un nudo en la garganta, sabíamos que esto iba a pasar, pero muy mal, muy en el fondo se tenía la esperanza de una mejoría, fíjate América que tienes toda la razón, justo hace ratito me dice un amigo, te vi muy serio al inicio del primer programa y le digo, le digo, ¿sabes qué pasa? y lo digo honestamente, yo la admiraba mucho, la respetaba profundamente, si ustedes han sido suscriptores constantes de este canal, lo sabrán porque a lo largo de los últimos tres, cuatro años, me dediqué a defenderla, a defender su integridad, porque yo me enteraba de cosas muy fuertes que pasaban, sobre todo con el tema de la gente que la rodeaba como sus trabajadores y yo cada que me enteraba de eso, me dolía mucho, a mí me duele mucho siempre que a los adultos mayores no se les respete, que no se les dé una vida digna y de repente saber que se aprovechaban de su situación, me daba mucho coraje, y entonces hoy que ya se daba por un hecho porque era algo irreversible, ya se había publicado con López Dóriga, con Gustavo Adolfo y con mucha gente, de repente saber que sí iba a pasar, que me iba a tocar esto, o sea, yo ya sabía que iba a tener que transmitir seguramente hoy para darles esta noticia, a mí se me dolió, habrá gente que diga ¡ay qué ridículo! yo creo que hay personajes que se vuelven parte de nuestra familia, o sea, yo tengo muy presente en los noventas cuando era ese niño viendo televisión, tengo muy presente a doña Silvia, sé que no eran programas para niños, pero la tengo muy presente, mujer caso de la vida real, porque estaba en tele abierta todo el tiempo, y entonces siento que se nos va, y no sé si a ustedes les pasa, y si les pasa, pues coméntenlo, no me dejen solo con esta teoría, porque creo que estas teorías también hay que apoyarlas, que se vuelven parte de nuestra familia, o sea, sí o no, cuando escuchabas la musiquita de Mujer Casos de la vida real, aunque estabas en la cocina a lo lejos, sabías que ya venía el programa, que ya era momento de ponerte frente al televisor al lado de mamá o de abuela para ver Mujer Casos de la vida real, y entonces de repente venir y decir, oigan, parece que hoy va a morir doña Silvia, a mí sí, a mí sí se me estrujó el corazón, yo la verdad, o sea, sí siento eso, sí, fíjense que me llamaba la atención por ejemplo Pepillo Origel, que sí la conoció, que sí eran muy amigos, porque yo me tomé una foto con ella un día, la entrevisté una vez, fue lo único, pero hay esta admiración artística, pero por ejemplo Pepillo, que si era su amigo, y de repente lo veía yo en las redes sociales hoy, publicaba videos, otras cosas, y así como que lo veía en una actriz y decía, ¿a poco no? No sé, yo tendría muy apachurrado el corazón, porque serán muy amigos, ¿no? Pero bueno, cada quien demuestra de diferente manera, dice, así es, se vuelve parte de nuestra historia Silvia Pinal y casos de la vida real, la veía con mi abuelita que en paz descansa, también a mí se me apachurra el corazón, miren, apoyando esta teoría, dice acá también, Lola Mars, dice justo eso, a la exitora del momento compartido con mamá y ese tema de conversación, sentarme con mi papá a ver una de sus películas y que él me contara de cuándo la vio en el cine, eso es lo que duele, dice aquí también, claro que sí duelen las ausencias, esas personalidades con las cuales crecimos, dice acá, Laura Flores, dice, la señora Silvia Pinal nunca morirá y nunca morirá su legado de gran actriz, su belleza quedó plasmada para la eternidad, Dios la bendiga, su luz brillará por la eternidad, acá dice Amelia y casos de la vida real me acompañó durante mucho tiempo y en mi adolescencia, se va parte de mi vida y de mi niñez, vamos acá, Patricia Ortega dice, en mi país todavía retransmiten mujer casos de la vida real a mediodía, que en paz descanse doña Silvia, saludos desde Nicaragua, ok, vamos a ver estos mensajes, por ejemplo, Alejandro Tomasi, Alejandro Tomasi dice, con mucho dolor, lamento el sensible fallecimiento de la gran diva mexicana Silvia Pinal, mis más sinceras condolencias a toda su familia, arroba Silvia Pasquel, arroba Alejandra Guzmán, vuela alto, querida Silvia, descanse en paz, Víctor Trujillo, que para muchos lo conocen como Obroso, muchas gracias por tanto señora, feliz viaje, inolvidable Silvia Pinal, Adela Micha, a ver, Adela Micha, que hace unos, un par de años, se volvió súper viral, porque, pues, prendieron los micrófonos cuando ella estaba fuera del aire, y ella pedía que le prepararan un texto o una semblanza hace un par de años, porque doña Silvia Pinal estaba grave, y ella pensaba que se iba a morir, recordarán esa frase de ya se va a morir, y que le costó a Adela Micha mucho hate y muchas críticas, algo que en el mundo periodístico y televisivo se conoce como operación buitre, es decir, aquellos que preparan semblanzas y que publican cosas ya grabadas, ¿no? Es como si yo ahorita les tuviera toda una grabación así enorme de, o sea, ya hay un trabajo hecho y editado, ¿no? Claro que no, o sea, la verdad es que no, pues estamos en vivo. Adela Micha dijo esto, hay pocas mujeres a las que no haya admirado tanto como a Silvia Pinal, la gran diva del cine mexicano. Crecí viendo sus películas y desde muy chica se convirtió en uno de los grandes referentes. Es un icono del cine, la televisión, el teatro, rompió estereotipos y abrió caminos, efectivamente, efectivamente abrió caminos. Es un ícono, este, dice aquí, colaboró con los mejores directores y productores del país, perteneció y cultivó a una de las familias más talentosas de México. Su legado durará por siempre. Hay que recordar, estoy leyendo el mensaje de Adela Micha, hay que recordar que después de ese comentario que escuchamos todos de Adela, lamentablemente, bueno, la familia Pinal, a ella de alguna manera la beta y ya no le dan entrevistas como se las daban antes. Me recuerdo muy bien los comentarios de Silvia Pasquel enojada. Sigo con el mensaje de Adela Micha. Lamento muchísimo su partida y le extiendo a todos sus familiares mi más sentido. Pésame, es lo que escribió. Aurora Valle, Boris, dice, nunca olvidaré que cuando iniciaba mi carrera en Televisa, Guadalajara, doña Silvia Pinal me recibió al final de una función de Maine y me otorgó una entrevista memorable. Esa fue la primera de muchas y siempre fue un placer platicar con ella. Descanse en paz, doña Silvia Pinal. El Festival de Cine de Morelia también está escribiendo y dice, el FISIM lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Silvia Pinal. Una leyenda del cine mexicano cuya luz brilló intensamente en la época de oro de la mano de Luis Buñuel conquistó al público del mundo entero dejando un legado eterno en el séptimo arte. Descanse en paz, es el mensaje que publica el festival de cine de Morelia que es uno de los festivales con mayor prestigio en el mundo. Y bueno, estamos en vivo, todo esto está siendo de alguna manera improvisado para ustedes para darles un panorama y una radiografía de quién fue Silvia Pinal porque entiendo que habrá generaciones que no conozcan a detalle el maravilloso legado de doña Silvia. Habrá generaciones que no sepan lo importante y trascendente que fue para las mujeres en aquella época. Estamos hablando que doña Silvia nace en una época en donde las mujeres no podían ser madres solteras y si lo eran, eran muy mal vistas y en su momento doña Silvia lo fue divorciada, ¿no? en su momento no había mujeres que estuvieran en una relación con hombres mucho más jóvenes que ellas. Doña Silvia lo hizo. Por eso rompió estereotipos. Recientemente veía yo un video donde estaba con Sarita Montiel y ella decían, les preguntaba Pepillo, si no me equivoco era Pepillo, y les preguntaba si se habían desnudado en la pantalla y doña Silvia dijo, yo sí, yo sí en tal película y ni modo, y ni modo. Entonces esas cosas eran tan peculiares y tan naturales en doña Silvia el no tenerle miedo al que dirán que por eso la hace grande. La Secretaría de Cultura también envía un mensaje y dice, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México lamenta el fallecimiento de la primera actriz Silvia Pinal con una carrera que abarcó más de seis décadas. Participó en más de 60 filmes y obras teatrales. Su legado perdura como un pilar fundamental del cine, el teatro y la televisión en México. Descanse en paz. Ahora, yo le preguntaría y yo me preguntaría a la Secretaría de Cultura ¿le van a hacer homenaje en Bellas Artes? Lo merece obviamente. O sea, doña Silvia Pinal merece ir a Bellas Artes y que el pueblo mexicano la despida. Que el pueblo mexicano vaya y le dé el último adiós a la gran diva Silvia Pinal. Y le digo diva por su historia, no por mamonería, nunca fue un personaje mamuco, siempre fue un personaje accesible, siempre se comportó como una mujer sencilla, a pesar de ser una mujer muy exitosa. Vamos con más, a ver, espérenme tantito. Ok, el Universal Espectáculos dice Camila Valero, disnieta de la diva del cine mexicano, fue la primera familiar en abandonar el hospital donde Silvia Pinal permanecía internada tras el fallecimiento de la actriz. Camila Valero dejó el recinto sin ofrecer declaraciones a la prensa. Era lo que ahorita les decía, ¿no? Este, la bisnieta que hoy protagoniza telenovelas en Televisa, pero que, insisto, este camino, este camino de diferente que tienen al pertenecer a una dinastía se lo deben a doña Silvia Pinal. Como les comentaba también, Alejandra Guzmán cancela conciertos en Perú. Los conciertos que ha cancelado por el momento Alejandra Guzmán que seguramente los mandarán al 2025 es obviamente por lo que estamos diciendo. Gaby Platas, Gaby Platas hay que recordar que fue una de las últimas actrices que tuvo la fortuna de trabajar con doña Silvia Pinal a través de la telenovela de Mi Marido Tiene Familia. Ahí doña Silvia Pinal hacía un gran personaje y Gaby Platas pues estuvo en esa historia. Fue un honor conocer y trabajar con Silvia Pinal, una mujer extremadamente divertida y llena de alegría además de sencilla y amorosa. Se fijan, no solo yo, piensan lo mismo y sigan poniendo comentarios, sigan poniendo porque es importante resaltar lo que admirábamos a doña Silvia, lo que queríamos a doña Silvia, porque no, hoy es el día de decirlo. A lo mejor se volvió medio chiste estar hablando tanto de ella como de Javier López Chabelo, que quién iba a llegar más lejos, que quién iba a lograr llegar a más años, pero ¿saben por qué también había este chiste? Porque eran dos personajes megamente inmensamente relevantes, inmensamente exitosos, inmensamente maravillosos. A ver, vamos con la cultura de la UNAM, la tentadora viridiana que inmortalizó Buñuel, la tierna carmelita que enamoró a Tintán, la mane que enredó a Pedro Infante, ¿cuántos personajes inolvidables nos dejó Silvia Pinal? Lamentamos la partida de una de las más grandes actrices del cine nacional, dice la cultura, la página, la cuenta de cultura de la UNAM, Museo Sumaya, nos unimos a el adiós de doña Silvia Pinal, primera actriz y forjadora de historias con un óleo publicitario de nuestra colección Galas de México, La Sirena, obra de Jaime Sadurni, aparece en El Inocente, película que protagonizó junto al gran Pedro Infante. Adriana Rivera Melo, la periodista Adriana Rivera Melo dice hasta pronto a una estrella que nunca dejará de brillar, doña Silvia Pinal, tu legado es eterno en el corazón de México, gracias por tanto, descansa en paz, vida eterna a la diva. Edgar Vivar, o mejor conocido como el señor Barriga, también se ha manifestado a través de las redes sociales escribiendo una devota oración por la salud de la señora Silvia Pinal, obviamente esto antes de la lamentable noticia. Joaquín López Dóriga, Silvia Pinal fue el pilar de una de las dinastías más respetadas del medio artístico, desde que las hijas, hijos, así como algunas de sus nietas y bisnietas, han acaparado el reflector. Eddie Small, este experto en moda en México, que en paz descanse, doña Silvia Pinal, no era una estrella solo por ser bella, lo era por su luminosidad y gran talento. Su historia no es de fantasía, es una historia de lucha, de amor, de talento, de resiliencia, de resistencia y de permanencia, es una historia de éxito de la vida real, fue lo que escribió Eddie Small. Sergio Mayer, Sergio Mayer también se ha manifestado a través de las redes sociales, para los que vienen llegando, estamos en un programa especial, que llevamos cuarenta y tantos minutos hablando de la historia de doña Silvia Pinal y sobre todo las reacciones en este momento en las redes sociales. Sergio Mayer, qué tristeza, finalmente muere una de las últimas divas de este país. Doña Silvia Pinal, gracias por tu legado artístico en todas las disciplinas escénicas, madre, abuela, productora, política, tu ejemplo, disciplina y profesionalismo deja un gran compromiso. Pedro Ferriz, Pedro Ferriz, el hijo de Pedro Ferriz, dice todo el amor de la familia Ferriz para los familiares de Silvia Pinal, una mujer extraordinaria, gran amiga de mi abuelo Pedro, claro, don Pedro Ferriz Santa Cruz, ya no las hacen así, descanse en paz, doña Silvia Pinal, a ver, vamos a ver qué más tengo acá, venga, venga, ok, el Senado, esto está pasando, les estamos contando lo que está pasando en minutos, hace cuarenta y tantos minutos, como cuarenta y siete minutos más o menos, se informó a través de la cuenta de Ventaneando, a través de la cuenta de Joaquín López Dóriga, a través de la cuenta de Gustavo Adolfo Infante, confirmaron el fallecimiento de doña Silvia Pinal, nosotros tardamos alrededor de unos cinco, siete minutos en entrar al aire con ustedes para venir a decirles todo lo que estoy comentando y entonces les estoy narrando las reacciones que van sucediendo segundo a segundo, esto lo informa Fuerza Informativa Azteca, el Senado guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la actriz Silvia Pinal, un ícono del cine mexicano, esto acaba de ocurrir, Silvia Pinal también, y es importante mencionarlo, fue senadora de la República Mexicana, posteriormente se brindó un minuto de aplausos para la primera actriz, de verdad es que se eriza la piel estar informando esto para ustedes como nuestra audiencia, como nuestros suscriptores, dice acá, un grupo Fórmula escribe, hasta siempre diva, muere la actriz icónica Silvia Pinal a los 94 años de edad, conquistó el cine, el teatro y la televisión, la última diva del cine de oro, y es que lo comentábamos en el primer programa de este día que hicimos, en realidad pues sí, habrá contemporáneas, está María Victoria, está Elsa Aguirre, que también formaron parte de la época de oro del cine mexicano, y tienen trayectorias impresionantes, pero sí tenemos que subrayar, y es importante decirlo, la historia de Silvia Pinal es particularmente punto y aparte, o sea, de hablar de doña Silvia no es tan sencillo porque es demasiado lo que hizo, hizo todo, o sea, se comió al mundo doña Silvia Pinal, literal, o sea, ella llegó y teatro, tele, películas, pa, 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 todo lo hizo y todo iba teniendo éxito, ¿no? Ustedes recordarán este reclamo que le hace al inicio de su carrera Alejandra Guzmán, cuando Alejandra Guzmán empieza a lanzarse como cantante, esto es muy conocido y es uno de los episodios más, es que si en aquel momento hubiera sido, hubiera existido lo viral, eso hubiera sido, pero lo viral era boca a boca, cuando Alejandra Guzmán debuta en Siempre Domingo y canta una canción que se llama Bye Mamá, que es una canción en la que le dice a esa madre ausente el dolor tan profundo que tiene por no tenerla todo el tiempo, porque, pues, imagínense nada más todo lo que tenía que hacer doña Silvia, viajar para hacer teatro, pero regresar a grabar Mujer Casos de la vida real, pero vete para allá, pero vete para acá, o sea, es decir, todo tiene un precio en la vida y tal vez uno de los precios que tuvo que pagar doña Silvia fue no estar al 100% como mamá y cuando Alejandra Guzmán empieza a cantar, pues, empieza a hacer catarsis, ¿no? Y entonces en esa canción le hace ese reclamo, pero, ¿qué madre de familia no ha recibido un reclamo de un hijo? Todas las que nos están viendo en este momento, ¿cuántas de ustedes no han recibido un comentario de sus hijos a veces injusto? Es que me pasó esto, ¿te acuerdas? Es que aquello que hiciste o aquello que no me compraste o aquel día, o sea, siempre hay un reclamo. Claro, el reclamo principal que hubo en la vida de doña Silvia Pinal fue exceso de trabajo y poco tiempo en casa, pero si no hubiera ese exceso de trabajo, ¿cuál habría sido la historia de Silvia Pinal en el mundo del entretenimiento? ¿Cuál? ¿Cuál habría sido? O sea, su legado y su pasión en el mundo del entretenimiento ahí está. Lo hemos narrado desde el inicio de este en vivo hasta este momento. Hemos ido dando datos. ¿Cuántas cosas de esas no se habrían vivido y nos habríamos perdido si doña Silvia se hubiera enfocado en el rol de mamá? Lo combinó a lo mejor tuvo errores como decía Alejandra Guzmán pero qué difícil ser Silvia Pinal ¿no? Hacer tanto a la vez y al mismo tiempo que tu familia te haga estos reclamos. Veo muchos mensajes de ustedes y quiero leerlos. En paz descansa la bella señora Silvia Pinal una gran diva de la época de oro siempre elegante y hermosa nos deja un gran legado sin duda una estrella que nunca dejará de brillar. Dice aquí Lola Mars la de ella y su familia los privilegios de sus hijos empezaron teniendo la ella de madre qué bonita frase muy bien está la noticia en todos lados y pues sí imagínense nada más María Guadalupe Ramírez Villegas dice siempre la recordaré en sus películas y más en la película de Pedro Infante El Inocente wow luto nacional y triste noticia para todos los que crecimos con ella descanse en paz y Dios la tenga a su lado ya feliz y descansando dice acá ok ok espérenme que luego hay unos comentarios medio fuera de lugar ok pues qué bonito que Dios le concedió tantos años de vida que en paz descanse sí una vida muy longeva ¿no? Paola Barrera dice María Esther dijo que alguien muy grande fallecería al final del año sí se cumplió la predicción de María Esther Martínez Cerosa estas predicciones anuales que nos hace cada diciembre de cada año y sí hoy en la mañana justo recordé su predicción porque aparte era muy evidente por los datos que dio que estaba hablando de doña Silvia ay 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 a ver dice aquí Guadalupe Rivera soy una de de ellas de tantas madres que les han reclamado el no estar pero mi contestación fue muy bien pero aquí estoy estaré me acuerdo de ese día de siempre en domingo uy 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 ¿no? dice acá Alejandro pues no dijo la pasquiel que todo estaba muy bien pues mira yo creo que a veces uno se resiste como familiar y como hijo como familiar que nuestro ser se va a ir y que nos va a tocar despedirnos y uno hace hasta lo imposible y piensa que las cosas van a estar bien no la juzgo no la juzguemos o sea es la hija de una persona que estaba en un momento muy vulnerable y y siempre hay este corazón apachurrado diciendo va a vivir mi mamá va a seguir viviendo no se va a ir esta no va a aguantar más mi mamá va a llegar a los 100 mi mamá va a llegar acá ¿no? siempre hay como como esta parte dice Esteban Macías justo lo que yo les decía miren Esteban Macías periodista de espectáculos dice está mal entendido el término diva yo prefiero no usarlo diva es pesada despota engreída eso es una diva Silvia Pinal es una leyenda y temo contradecirte pero doña Silvia si está un pasito arriba de las demás ok coincido con Esteban coincido completamente con Esteban Maca Carriedo dice la neta Silvia Pinal nunca va a morir mujer espectacular dentro y fuera de la pantalla eso es lo que escribió la la conductora de televisión Aida Cuevas la cantante de música vernácula que además comparte una fotografía con doña Silvia y dice doña Silvia Pinal que en paz descanse se nos fue la última diva de la época de oro mexicano por su eterno descanso dice Aida Cuevas Paquita la del barrio la gran y enorme Paquita la del barrio que también es punto y aparte con una historia padrísima hasta el cielo el cine mexicano acaba de perder a una de sus figuras más emblemáticas se va Silvia Pinal pero su legado en televisión y cine es imborrable ganadora de múltiples premios y actriz que formó parte del cine de oro de México descanse en paz escribió Paquita la del barrio yo espero haber sido lo suficientemente correcto preciso y exacto en esta transmisión eso busco ¿por qué? porque me gusta informarles a ustedes de quién ha sido tan trascendente en el mundo del entretenimiento este viernes les damos la bienvenida con la información del mundo del entretenimiento un cierre de semana pues bastante complejo un cierre de semana con por supuesto con una pérdida irreparable en el mundo del entretenimiento mexicano y me atrevería a decir internacional por supuesto todo sobre lo que ha pasado con el deceso de Silvia Pinal hola producer Jesús Ibarra Félix ¿cómo estás? hola Alex día triste para México día triste para los cinéfilos día triste para los que aman el arte se fue Silvia Pinal y de eso vamos a estar hablando si se fue y por supuesto han pasado muchas cosas en las últimas horas tenemos ahorita vamos a tener por supuesto la reacción ya de la familia los hijos de doña Silvia Pinal ya hablaron frente a los medios de comunicación por supuesto una Alejandra Guzmán destrozada pues porque nunca estás listo para decirle adiós a tu mamá nunca es el momento nunca es suficiente siempre es algo que siempre se quiere alargar y se quiere alargar eso es esta necesidad de quiero más quiero más de esta protección quiero más de esta figura física ¿no? al final del día somos seres muy tangibles nos gusta tocar nos gusta ver y por supuesto que no nos conformamos cuando cuando te dicen pero ya tienes un angelito en el cielo pero ya te no es suficiente hay que celebrar su vida yo creo que en ese momento nada de eso te consuela exacto y lo vamos a escuchar en voz de la propia Alejandra Guzmán que hace unos minutos habló para los medios de comunicación que se ha vuelto es un caos es un desastre en este momento la funeraria en donde está Silvia Pinal porque además no es suficiente no hay es un lugar pequeño no hay suficiente espacio para lo que lo que de lo que estamos hablando ¿no? ahorita también a la par del funeral está también un homenaje que le están haciendo en la plaza de las estrellas de Televisa recordemos que últimamente es algo que que es que lo hacen cuando son estas figuras tan emblemáticas ¿no? y representativas de la televisora se juntan todos los actores se para todo yo ayer hablé con amigos de Televisa y me dijeron ya me llegó la instrucción de que mañana paramos todos a las 12 del día habrá un homenaje a Silvia Pinal en las instalaciones me dijeron y se va a parar todas las grabaciones sin excepción de nada y hace unos momentos precisamente acaban de develar una placa el negro Araiza y Andrea Legarreta ahí en Televisa con el nombre de Silvia Pinal en uno de los pasillos ok es en este homenaje que te digo que pararon todo ayer me tocó ver este mensaje que Emilio Azcárraga Jan que hoy en este momento no es presidente del grupo Televisa pero que lo ha sido durante muchos años por supuesto despide a la gran Silvia y hay que recordar que la relación entre las familias Azcárraga Pinal pues siempre fue una relación sui generis porque estamos hablando de que para todos es conocido que doña Silvia Pinal fue el gran amor el gran amor en la vida de Emilio Azcárraga Milmo pero que por las circunstancias familiares de aquella época no les permitieron casarse y Emilio Azcárraga Milmo tuvo varias esposas pero entre ellas nunca estuvo Silvia Pinal pero siempre hubo esta hermandad respeto este cariño inmenso que con el paso de los años pues era ahí estaba muy presente porque la deja con protección la deja con una exclusividad vitalicia que nadie le pudo arrebatar fíjate y cuando contaba esa historia doña Silvia Pinal la contaba bien tierno porque relataba el momento en que el tigre le decía es que mis padres quieren que me case y que me case en Francia y que me case con una quieren que me case y entonces que ella le decía pues cásate conmigo y pues no pues no se le hizo no se pudo porque porque en ese momento la sociedad mexicana veía a las actrices como personas de segunda y aparte divorciada divorciada de Rafael Banquels porque se casó súper jovencita creo que a los 17 no por ahí imagínate se casó con Rafael Banquels ya con una hija entonces imagínate en aquella época que estamos hablando que de los 60 aprox se enamoran Emilio Azcárraga mil multigres Azcárraga se enamora y ella también pero es un amor que no se puede realizar es un Romeo y Julieta fue una telenovela de la vida real que se han de ver inspirado para hacer muchas novelas en Televisa pues mira literal y fue un tema y yo creo que su hijo Emilio Azcárraga Jan seguramente supo que su padre siempre estuvo enamorado de cierta manera porque yo creo que aparte los imposibles son los que menos se olvidan o sea cuando algo se vuelve imposible es como que deja huella ¿no? como que algo que no pudo realizarse ¿no? siempre queda el deseo el recuerdo el que hubiera pasado si me hubiera casado a lo mejor hubieran durado dos años pues sí pero a lo mejor toda la vida pero como no saben no saben pues entonces está ahí la duda exacto latente oye y entonces vamos a continuación a escuchar el primer audio estremecedor de este día tenemos tres audios muy conmovedores de tres diferentes personajes dentro de la vida de doña Silvia Pinal el primero es el de su nieta Frida Sofía la historia de Frida Sofía y Silvia Pinal pues es una historia linda pero que al final de la de la vida de la leyenda Silvia no fue tan padre porque Frida no pudo verla los últimos años porque Frida Sofía decidió enfrentar un pasado oscuro ¿no? Frida decidió compartir ante la opinión pública que había tenido tocamientos por parte del ex marido de doña Silvia Enrique Guzmán y eso provocó una ruptura familiar que hasta el día de ayer continuaba hasta el día de ayer en en el hecho de muerte de doña Silvia se logra esta unión se logra que se la comuniquen vía telefónica le pusieron ya doña Silvia se sabía que ayer estaba semiconsciente ¿no? y le pusieron en el teléfono para que se pudiera despedir para que le dijera unas palabras de amor a su abuela esto ha generado por supuesto un encuentro en un momento muy doloroso pero un encuentro entre madre e hija Alejandra y Frida vuelvan a tener comunicación después de varios años después de esto que yo les he dicho de estas declaraciones que generan que se separen y pues ayer esto no importó ayer lo que importaba era despedir a la matriarca ayer lo que lo que lo que todo mundo quería alrededor de de doña Silvia era darle una despedida digna y y la despedida digna significa que todos sus quereres y que todos sus amores a lo largo de su vida le pudieran decir adiós esto es lo que dijo Frida Sofía en redes sociales escuchémosla hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil tan frágil hoy más que nunca me agradezco al universo a Dios a la luz que está mucho más allá pues de toda la abundancia que me da en cuanto a momentos momentos que valen pero que más bien no tienen precio uno de esos momentos fue pues el gran el gran regalo de haber podido despedirme de mi abuelita haberle podido susurrar al oído que que la amaba que soy eternamente pues agradecida y pues que se merece descansar que la espera Viri su hija que la espera mi hermana Natalia para recibirla en la gloria de Dios como la reina que es y y así es y así fue entonces eso fue lo más bonito esta desgracia ok pues es triste escuchar a una nieta que no pudo despedirse físicamente y que no pudo tener unos últimos recuerdos abundantes sobre su abuela ella tendrá que solamente resignificar lo vivido antes de esta ruptura en la que doña Silvia no es que ella no quisiera Frida sino que Frida no quería contacto con nadie de la familia y como doña Silvia ya no era autosuficiente el buscarla significaba tener contacto con quienes estaban era la Pasquel la Guzmán no o sea Frida tenía que tener contacto con ellas para acercarse a su abuela porque ya no era de yo le voy a hablar a mi abuela y por si solo nos vemos ya no se podía a partir del momento en que estaba en el ojo del huracán la nota y entonces era como dices tú no quería ver a nadie sí sí porque Frida Sofía ha sido una mujer que que ha sufrido mucho es evidente que lo que ha pasado a lo largo de su historia no ha sido fácil no ha tenido una vida sencilla sí pertenece a una dinastía importantísima pero eso no eso no te exime del dolor eso no te exime de los abusos no te exime de de encontrarte en el camino gente que te lastime y a veces desafortunadamente a veces tu misma familia te lastima y es lo que le pasó a Frida y y la escuchamos súper conmovida y y y y y desgarrado el corazón el corazón con el corazón hecho pedazos porque creo que no solo es la pérdida es el hecho de no estar ahí también eso duele y también eso cala y ahí la escuchamos no qué fuerte qué fuerte lo que lo que ha vivido Frida qué fuerte lo que lo que se ha vivido en en las últimas horas para la familia de de Silvia eh Pinal decía yo que tenemos audios diferentes ahí escuchamos a una nieta porque no escuchamos a un amigo porque al final los familia los amigos son la familia que uno escoge los amigos muchas veces saben nuestros más íntimos secretos no también ocurre a veces hay cosas que no nos animamos a decirle a nuestros padres a nuestros hijos a nuestros nietos pero sí a un amigo y quien viajó mucho con Silvia Pinal quien convivió con ella muchos años y tuviera una relación lindísima fue Juan José Origel y entonces Juan José dice esto en las redes sociales también es muy conmovedor escuchar a un amigo que se despide de una gran amiga de vida quiero nada más en primer lugar mandar el más sentido pésame a toda su familia todos hijos nietos a toda la gente que que ha querido que quiso a esta gran mujer ustedes saben lo que yo quise Silvia Pinal lo que para mí fue Silvia Pinal yo no me cansaré de darle las gracias a Dios por haberme acercado a ella y haber estado junto a ella y haber viajado con ella haber conocido el mundo con ella sí porque también viajamos conocimos muchos lugares pero sobre todo haberla conocido y el corazón de Silvia Pinal a quien quería Silvia Pinal a quien amaba Silvia Pinal con quien convivía feliz de la vida Silvia Pinal todo eso lo platicábamos unas tardes a Capulconia yo poco a poco les voy a ir platicando anécdotas con la señora Pinal poco a poco ahorita no ahorita estoy triste ahora en este momento estoy muy triste me he perdido a una a una gran amiga y no quiero que la gente empiece a decir ay esto lo otro no no simplemente mi corazón está muy triste sí eso es todo y darle las gracias a toda la gente que me ha estado llamando porque sabían que lo que yo quería Silvia y me están hablando y me están diciendo entrevistas no porque yo no soy nadie para dar entrevistas disculpenme no lo único que le digo dios mío allá hay fiesta llegó la pina es todo gracias allá hay fiesta llegó la pinal dice Pepillo qué bonita frase la verdad porque aparte cuando escuchas las anécdotas que han compartido los que vivieron momentos con doña Silvia te vas a encontrar un hilo conductor que es la fiesta y no es broma ella le fascinaba ella gozaba hacer fiesta ser anfitriona pero al mismo tiempo ir y acompañar hace 10 días hace 10 días fue al cumpleaños en Norma Lazareno estuvo en su cumpleaños en un restaurante y Luz María Aguilar cuenta que cuando ella se iba a despedir porque tenía un compromiso Silvia Pinal le dijo no 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 tú no te vas y Luz María Aguilar se quedó hasta las 11 de la noche con Silvia Pinal ahí en el restaurante porque si algo le gustó hasta el último día doña Silvia fue la fiesta entonces esa frase de Pepillo te digo uno puede conocer a sus familiares pero los amigos te reconocen todo ¿no? y sabía perfectamente que era una característica de doña Silvia muy emotivo escuchar a Pepillo ¿no? sí pues si se nota que era un amigo de verdad cercano y de muchos años ¿no? porque en muchos videos que he visto yo en estos en estas horas si en las recopilaciones sale muchísimas veces Pepillo Pepillo Y quienes vemos sus programas de televisión sabemos que todo el tiempo es doña Silvia no me la toquen y doña Silvia es la más grande y no se compara y todo el tiempo todo el tiempo es Silvia Pinal quien se despidió a través de redes sociales pues fue su hija Silvia Pasquel Silvia Pasquel compartió un mensaje que dice tu ausencia me dolerá por siempre pero cada recuerdo tuyo me dará la fuerza para seguir adelante y mientras vivas en mi corazón siempre podré sentir que sigues conmigo te amaré por siempre mamá descansa en paz Silvia Pinal ese fue el mensaje Alejandra Guzmán de hecho no ha compartido ningún mensaje así lo único que compartieron fue el comunicado anunciando que no se iba a poder presentar en Perú ¿no? sí otra persona que también compartió su un pequeño mensaje fue Stephanie Salas Stephanie Salas dijo con todas mis fuerzas con todo mi amor y con todo mi ser gracias abuela amada que en paz descanse mi amada abuela Silvia Pinal ese fue el mensaje de Stephanie fíjate aquí en los comentarios nos dicen bueno personas como Abdel de la Rosa y como Sole Soledad que son de otros países la recuerdan mucho pero por Mujer Casos de la vida real sí entonces la veían de chiquitos con la mamá ahí haciendo la comiendo haciendo la tarea entonces esos son los recuerdos no tanto a lo mejor las telenovelas o las películas pero ese programa sí fue muy muy emblemático ¿sabes eso? ¿a quién le pasa también a Edwin Palencia? él vive en El Salvador y él me dice es que crecí crecí viendo a Silvia Pinal es decir crecí viendo este programa que como lo decía yo ayer no era un programa apto para niños pero era una sociedad muy distinta a la que se vivía en aquel momento hoy por ejemplo las plataformas te anuncian y te ponen restricción es decir hoy si alguien tienes un Netflix pone que el que lo está el que tiene un perfil es un niño y no le va a poder reproducir mujer casos de la vida real hoy hay estos cuidados a través de aplicaciones hace años no hace años no importaba que tuvieras porque estamos hablando de que se tocaban temas perturbadores se tocaban temas que en ese momento no no eran la agenda social de la violencia de género los feminicidios todos esos temas no eran no eran tocados en la televisión abierta no eran fáciles pero Silvia Pinal lo hizo y lo hizo magistralmente bien y por eso su programa pues de alguna manera deja una huella increíble ahora hace unos minutos en la funeraria llegaron los hijos de doña Silvia Pinal Luis Enrique llegó en moto Alejandra y Silvia Pasquel y y bueno no hablaron cuando era la llegada fue una cosa muy complicada poder ellos entrar pero finalmente deciden dar una mini conferencia para compartir su sentir y aquí está una parte de esta conferencia que se acaba de dar hace minutos donde por supuesto las palabras de Alejandra Guzmán son desgarradoras y la despedimos con tu amor para nosotros un regalo un regalo de Dios poder estar con ella hasta el último aliento poderla haber visto trascender de una manera en paz tranquila y bella como siempre fue su vida y como siempre fue ella fue muy digno y fue un honor estar ahí hablar con ella y sentir que Dios llegó y se la llevó entonces quiero compartir con ustedes que nos quedamos con esa paz con ese regalo tan inmenso que es poder estar ahí en ese momento es una energía hermosa impresionante grande misericordiosa ella se fue en paz ella se fue como una viva y también tuvo una vida espectacular que le agradezco porque la llevo en la sangre todos llevamos su sangre todos llevamos su casta su fortaleza hasta el final siempre amó la vida los escenarios la gente México todo el mundo todo el mundo se merece una Silvia Pinal que nunca va a dar jamás este este universo y lo agradezco porque es mi mamá que más puedo agradecerle a la vida que tenía todo lo que me dio todo lo que me dejó todo lo que nos abrazó nos enseñó nos compartió siempre jaló con todos nos aguantó todo que bonitas palabras no no habrá otra Silvia Pinal y nadie tendrá otra Silvia Pinal es decir este orgullo que tendrían que tener al formar parte de la familia de este matriarcado de esta mujer empoderada de esta mujer cuando la palabra no existía Silvia Pinal ya era empoderada Silvia Pinal ya era una mujer adelantada su época desde la película viridiana desde el que cuando hizo mujer casos de la vida real desde entrarle a la política desde tantas cosas que hizo porque hizo muchas cosas que no eran el común para una mujer no para las mujeres desafortunadamente a lo largo de la historia ha habido tantos nos que han tenido que romper con esos nos y han tenido que luchar hasta el día de hoy tienen que andar rayando paredes y tienen que andar enfrentándose para que se les dé un valor y un reconocimiento Silvia Pinal lo hizo a su modo y eso es muy interesante como personaje una mujer que vivió la violencia de género y la violencia doméstica al mil por ciento ¿no? una mujer que sí vivió cosas muy rudas no tuvo una vida o sea una estrella que podría la gente decir ay bueno ya se hizo famosa y la vida fue fácil no perdió una hija que tenía 19 años se enfrentó a la violencia doméstica de su esposo que no podía zafarse de ese matrimonio aún siendo ya la estrella Silvia Pinal no podía zafarse de las garras de ese hombre todo eso vivió Silvia Pinal un exilio por un político con influencias que la llevó a tener que salir del país huyendo por una injusticia esa fue Silvia Pinal si estamos hablando de un personaje que tuvo una vida rudísima pero que nunca se rindió y que siempre tenía este pam 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 o sea cuando Alejandra Guzmán se enferma yo creo que ella decía ¿cómo fui yo? yo me voy a poner mal ¿no? emocionalmente si tengo el ejemplo de esta señora que ha salido de todas estas eso está cañón ¿sí o no? sí está fuerte yo creo que hay temas que conmueven en general a todo el país y este es uno de ellos la muerte de Silvia Pinal como que aquí en el chat por lo menos es que están expresando muchísimas lágrimas muchísimo pesar muchísimo un ejemplo de resiliencia dice por ejemplo Ceci un poco porque cuando recapitulas a lo mejor ya la veían como a la señora grande que va a los eventos y queda pero yo cuando ya haces una recapitulación de 94 años y te encuentras estos pasajes de dolor de muchas cosas dices wow qué vida no qué vida pero también te faltó comentar todas las personas que conocían esa larga vida de casi 94 años figuras políticos actores presidentes primeras damas actrices cuánto conocimiento no adquirió la señora con todos este tipo de personalidad pintores Diego Rivera Frida Kahlo Luis Buñuel claro la censura de Franco por la película Viridiana que desde ahí gracias a ella tenemos esa película porque pues habían quemado todas las copias y quedaba una o dos y ella tenía una una estaba enterrada en España la enterraron pues para protegerla y Silvia Pinal se trajo una de contrabando a México escondida en un abrigo de piel que tenía le hizo un hoyito metió el rollo y lo volvió a coser y así pasó la aduana exacto si no no existirían fíjate que te contaba yo que bueno una de mis mejores amigas se llama Viridiana ajá y hace años tuvimos la oportunidad los dos al mismo tiempo de conocer a doña Silvia y entonces Viridiana se acerque y le dice yo me llamo Viridiana por la admiración de mi padre hacia ustedes hacia su película hacia su trabajo que tenía esa película dice Sophie Lopes pues era una monja que quería ser monja y entonces la mandaban a un tiempo de reflexión entonces era novicia quería ser monja una monja que quería ser monja dije no era una novicia en un convento quería ser monja la madre superior la mandaba a reflexionar a ver si es cierto que quiere ser monja a la hacienda de su tío el tío la seduce el primo también anda tras ella entonces por eso era tan censurada en los tiempos si los temas eran muy fuertes como regularmente era el trabajo de Luis Buñuel y escenas muy fuertes escenas bueno el cartel era Silvia Pinal con un crucifijo y el pecho desnudo imagínate claro bueno te estaba contando la anécdota de Viridiana que se acerque y le dice me llamo Viridiana por la admiración de mi padre hace su trabajo y le dice doña Silvia le dice me duele siempre escuchar ese nombre me duele escucharlo pero al mismo tiempo me conmueve que tantas mujeres se llamen así por la película y entonces pues mi amiga me dice fue un momento muy lindo porque si realmente pues para ella siempre escuchar como se llama Viridiana porque aparte no es un nombre muy común no recordándole por supuesto a su hija que a los 19 años muere en un accidente automovilístico y luego el nombre era como bueno no sé si seguramente no es el nombre pero después Silvia Pásquez le puso Viridiana a su hija y también falleció en una tragedia muy temprana a los dos años chiquita sí 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 entonces bueno eso es parte de lo que hemos estado hablando de doña Silvia Pinal y sabes quien me mandó un mensaje diciéndome que le gustó mucho la cobertura que hicimos ayer ayer en la tarde a los 7 minutos de que se dio la noticia nosotros abrimos cámara y micrófono y me escribió Janet Arceo Janet Arceo para decirme que le había gustado mucho la cobertura lo cual siempre se agradece de una figura como Janet Arceo es decir una de las conductoras que tiene uno de los programas más longevos de la radio mexicana dando un halago a este canal una de las voces más bonitas de la radio sí como me pongo imagínate me pongo me emociona mucho que este tipo de figuras puedan estar viendo nuestro trabajo y valorarlo de esa manera pero bueno esa es la parte de doña Silvia Pinal a lo largo de las cuatro transmisiones iremos tocando otros temas pues muy importantes también dentro de también algunos muy polémicos pero eso será más adelante espero que durante estos minutos les haya dado una radiografía y un panorama exacto de quién es y será Silvia Pinal nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal ¡Gracias!